Adiós Zamora Luego de pasar 5 meses dirigiendo al Esportivo Huracán el profesor Julio Zamora tomó la decisión de renunciar al cargo de director técnico para asumir así la dirección del José Galvez de Chimbote de la Primera División Este miércoles enrumbó a Lima a las 16 horas y luego iría hacia el norte para conversar sobre su contrato Lo manifesté a ellos, yo no tengo que ser reiterativo para expresar lo que siento sobre un grupo de jugadores así que me voy muy tranquilo, tranquilo conmigo mismo, tranquilo con lo que he intentado hacer a veces el intentar no alcanza, pero me voy muy tranquilo muy tranquilo porque me voy sabiendo que hace un año y medio que estoy acá y yo le decía a tu colega que el cariño que he encontrado acá ni siquiera en la Argentina lo tengo así que ese cariño quiere decirle que uno por ahí hace bien las cosas Zamora ya tenía en mente dejar Huracán debido a problemas personales él presentaría a los chimbotanos su comando técnico que le integran el preparador físico Jorge Castañeira y está en duda la presencia de Ariel Paz como asistente técnico no pude haber manejado nada porque Galvez jugó el día lunes y si el equipo ganaba el entrenador seguía así que en ese sentido no tenía nada manejado me llamaron ayer, ayer afinamos algunas cosas como dijo el Tata, tenía pensado descansar unos meses pero bueno, le salió esa oportunidad que no se puede rechazar y bueno, a mí me salió esta oportunidad que es dirigir nuevamente en Primera División y esperemos que las cosas no vayan de la mejor manera El profesor Zamora se va de Arequipa pero aún sigue presente su sueño de dirigir a su querido FC Melgar A mí no es un sueño dirigir el Real Madrid o el Barcelona el sueño mío es volver en algún momento a dirigir Melgar por el cariño, por todo lo que uno siente, por la gente así que bueno, esperemos que en algún momento se dé y si no se da, el cariño va a seguir intacto